Clarín está organizando dos nuevas marchas, sigue con una estrategia que le dio resultado. Y esa estrategia de Clarín pone en tela de juicio la estrategia del frente de todos, porque lo que decidió Cristina, cuando lo puso Alberto, la jugada de Alberto para ganar las elecciones, en los primeros meses, en donde lleva adelante un gobierno progresista de buenos modales, si se querés, moderado, negociador, con las características particulares del presidente, se encuentra ahora con un ataque feroz, con un ataque feroz, en donde por más que vos seas amable, ellos te venden como un ogro. Por más que vos seas moderado, ellos dicen que sos Venezuela. Por más que vos seas democrático, ellos dicen que sos una dictadura. Y así van impidiendo que hagas lo que querés hacer. A veces porque das marcha atrás el gobierno, a veces porque dan marcha atrás otros, como los diputados de La Habana. El plan A de la derecha era lógico, era ganar las elecciones. El plan B, que llevaron a cabo durante el verano de seducción, era que Alberto se convirtiera en una especie de Lenin Moreno. El plan C es inmovilizarlo. Es una forma de sacarte del gobierno sin un golpe de Estado. Es decir, que no hagas nada. Que no hagas ninguna de las cosas que ellos no quieren que hagas. Vas a la rosada, pero haces lo que yo quiero. O mejor dicho, no haces lo que yo no quiero. Ahora bien, si vos no haces determinadas cosas para no hacer ruido en esa franja del electorado que puede ser hostil, que puede no aceptar determinadas medidas, y de todas maneras van convenciendo a esa franja de la sociedad de que vos sos un dictador, entonces pagás el precio y no lográs ningún resultado. Sos lo que ellos quieren e igual no te quieren. Uno podría decir, como esa película, mira, simplemente no te quieren. No sos Venezuela, pero igual te dicen que sos Venezuela. Así, lo que buscan es que Alberto pierda esa diferencia, esa ventaja que tenía con respecto a Cristina. ¿Sí? Sin ni siquiera haber hecho lo que hizo Cristina. ¿Se entiende? Es decir, antes te demonizaban por las cosas que hacías. Ahora te demonizan aunque no las hagas. El no identificar al enemigo es un problema. Porque Clarín te trata como un enemigo. Clarín necesita que no salga la reforma judicial. La reforma judicial no es para garantizar la impunidad de Cristina, que ya está a punto del juicio oral y no cambia nada. La reforma judicial va a impedir que siga manejando la justicia Clarín. Y si Clarín no puede manejar la justicia, el gobierno puede gobernar. Porque si Clarín maneja a los jueces y a los fiscales, entonces nuestros funcionarios, obviamente van a tener temor a ser tratados como los funcionarios de Cristina. Es decir, lo que está pidiendo Clarín es que no le saquen de la mano el revólver que tiene en la cabeza de los funcionarios. La amenaza de que van a ser tratados como los funcionarios del gobierno anterior. Clarín tiene que hacer cualquier cosa para evitarlo. Cualquier cosa para evitar la reforma judicial. Y es lo que está haciendo. Por eso está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y aunque seas amable, vas a seguir diciendo que sos un ladrón. Y así te va horadando el relato. Y no es sólo el tema de que salga ahora la reforma judicial. Necesita que el gobierno se debilite para que no salga nunca. Para que no pueda ser juzgado por todo lo que hizo. Hay una cantidad de gente perdiendo el trabajo. Hay una cantidad de gente perdiendo los comercios. Quizá vos que me estás escuchando. Perdiendo las pymes. Están muy mal. Y van a ser muy difíciles de satisfacer porque la pandemia sigue. En muchos casos, esos empobrecidos son por vulnerabilidad coyuntural permeables a estos discursos de queja constante, de desesperanza, de bronca y en algún caso de odio. Clarín se ve en peligro y tira a manotazos violentos para ensuciar a un gobierno que viene siendo exitoso. Hay en el gobierno funcionarios que están a la altura de la circunstancia. Y otros que actúan con el temor lógico que genera semejante mafia. Esos son los elabones frágiles del sistema en los que el enemigo golpea y abusa. La parte inmóvil del gobierno y en algún caso la parte funcional a Clarín. Ese es el talón de Aquiles que ellos utilizan para seguir apretando. Ellos nos tratan como enemigos. Ellos necesitan imperiosamente que no salga esa reforma para seguir presionando al gobierno, para inmovilizarlo. Por eso es tan importante que salga la reforma. Así, por ahí, logramos que esos funcionarios, esos eslabones frágiles, por miedo, dejen de tenerlo y puedan entonces trabajar para satisfacer las necesidades de un pueblo que la está pasando muy mal. No te equivoques. Clarín ya dijo que no negocia con nadie. Clarín ya dijo que es el enemigo. No lo traten más como amigo. Bueno, es así. No, yo creo que van a... O sea, a diferencia de lo que dicen los medios, que la reforma es para salvar a Cristina, que Cristina en realidad ya pasó por estas instancias, o sea, ya fue juzgada por Bonadio, y ahora está en juicio oral. La reforma lo que puede hacer es lograr que Clarín no apriete a los funcionarios actuales. Que no siga teniendo la posibilidad de armar causas. Entonces, liberar a los funcionarios actuales para que gobiernen sin miedo. Ellos quieren seguir teniendo su poder mafioso de manejar ellos la justicia para manejar al gobierno. Y me parece que ahí está la gran pelea. Sí, sí. Y ellos no negocian. Ellos no negocian. Están en esta actitud mafiosa ahora, en este momento. Leer los portales ahora es una cosa terrible. Están enloquecidos. Entonces, cuando vemos esas reacciones de la gente que parece enloquecida en las marchas, que se pone violenta, que se pone agresiva, es de tanto consumir este odio que le están dando. Sí. Entonces, lo que termina pasando es que un gobierno que claramente se muestra moderado, amable, y en búsqueda de la unidad nacional, igual es tratado como mafioso y como corrupto. ¿No? Lo que recibe a cambio es eso. Sí. ¿Qué va a ser? Seguiremos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, Roberto, te iba a decir eso. Me tengo que ir a escribir. Claro. Escuchame. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. Sí. Tómate cinco minutos en un rato. Ajá. Echate una siesta, habla con la chica. Sí. Una siesta de cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí. Ayer estaba poniendo el pastel de papá en el horno y aparece Navarro. Para mí es peor. No, voy a asumir la culpa. Yo le escribo. Lo decís así, parece que hubieras abierto el horno. Se apareció a la cara de Navarro adentro del horno. No, 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 no. No sé por qué ayer se me ocurrió, se ve que lo olfateé, me puse a hacer el pastel de papá temprano. Viste, te lleva tiempo a hacer un pastel de papá. Te lleva mucho tiempo a hacerlo y poco tiempo a comerlo. Y me enteré de un dato y le escribo a Navarro diciendo, che, tengo este dato. Mientras ponía el pastel de papá en el horno diciendo, después voy a comer, tranquilo, familia, me abrí un vinito, todo. A las doce de la noche terminamos. Con Navarro. Y hoy a las seis de la mañana el primer mensaje. Mi respuesta fue, datazo, escribilo, dale, mándamelo. Y yo era como, no, bueno, pero podemos mañana trabajar. No, 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 dale, bueno. Y en el medio de lo de correo, que ni lo comentaba, yo lo comentaba más temprano, pero bueno, otro sabotaje de Macri, en fin. Bueno, Roberto, me voy a hacer eso, si te parece. Dale. Sí, mis nenas ya me llaman Roberto. Bueno, cuidate, buen programa. No, 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 no.